Una nota deficiente fue la que obtuvo la región en el último diagnóstico del aprendizaje aplicado a los estudiantes de los establecimientos educacionales de la Araucanía. Un nivel de aprendizaje calificado con nota 4 por el Ceremi de Educación Edison Tropa. Se aplicó el diagnóstico integral de aprendizaje en la región que entregó resultados preocupantes donde la mayoría de los estudiantes solo alcanza el 60% de los aprendizajes esperados para el año en curso. Preocupante porque significa que en realidad todos están, si trasladamos ese avance a una nota, estamos todos cerca o alrededor de la nota 4. Con esto queda demostrado en realidad que la presencialidad es insustituible. Es que a ojos del Ministerio de Educación, las clases remotas no han dado los frutos esperados en el aprendizaje de los estudiantes, con 23 comunas en fase 2 de transición. En la Araucanía, los establecimientos particulares y subvencionados que han preferido volver a las clases presenciales llegan al 40%, realidad muy distinta a los colegios cuyos sostenedores son los municipios. Hoy día solo hay 15 establecimientos municipales en la región que están atendiendo a sus estudiantes en formato presencial, híbrido. Para nosotros es una situación bastante preocupante porque los sostenedores municipales, públicos, en su mayoría han preferido mantener el trabajo con sus estudiantes en base a las clases remotas. Es que existe desconfianza respecto a la correcta aplicación de los protocolos sanitarios. Hace unos días, la Contraloría, tras realizar una auditoría, detectó irregularidades en el programa de retorno a clases de la región. Lo que ha detectado la Contraloría visitando los establecimientos es que hay algunos de ellos donde no se estarían cumpliendo esos protocolos que ya son conocidos y trabajados. Lo que estamos haciendo como Ministerio de Educación, junto a la Superintendencia, es poder apoyar a esos establecimientos para que den cumplimiento a los protocolos sanitarios. Se tienen que subsanar porque precisamente lo que el Ministerio pide es poder considerarlas, aplicarlas, dar seguridad y también confianza a las familias de que sus hijos están en el lugar más seguro. El Ceremi de Educación asegura que el retorno a la presencialidad podría todavía ayudar a revertir los malos resultados del último diagnóstico integral de aprendizaje. Se han mantenido en contacto con el Colegio de Profesores de la región. El Colegio de Profesores nos envió una nota que nosotros recibimos acá. Ellos son parte, en el fondo, incluso de la mesa de retorno a las clases presenciales. Hoy día lo que nosotros pedimos precisamente es tener la voluntad de poder apoyar a nuestros estudiantes en este periodo tan difícil, que las clases se puedan realizar ya sea de manera híbrida, pero en lo general, en lo principal, que las clases se puedan realizar de manera presencial producto del efecto positivo que estas tienen para ellos. Aulas que garanticen rutinas de limpieza, existencia de alcohol gel, donde se apliquen capacitaciones al personal, medidas que aseguran desde la Ceremi de Educación, están en proceso de ser subsanadas, para que el retorno a las aulas de clases se produzca desde la fase 2 de transición lo antes posible.